¡Ey! ¿Conoces Emsi? Es la entidad metropolitana de servicios hidráulicos de Valencia, o mejor dicho, tu colega que ayuda a que llegue agua al grifo de tu casa. Seguramente hayas escuchado más de una vez aquello de que no puedes beber agua del grifo. Pues ¿sabes qué? Es mentira. Emsi se encarga de realizar miles de pruebas anualmente para que el agua que llegue a tu casa sea 100% potable y segura. El agua es un recurso limitado y tener acceso constante a un suministro limpio y seguro no es un chiste. ¡Gracias!